Hoy nos vamos a ahorrar... Para, 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 para... Un momento, un momento... Antes de nada, ¿quieres hacer el favor de explicarme qué narices es el título de este vídeo? O sea, ¿Litio chino, cigalas y mi padre? Pues sí, tal cual, pero vamos, Carlos, tú ya deberías saber cómo es este canal. En este episodio vamos a hablar de baterías de litio baratas, de las chinas, y los vamos a poner a prueba, pero de una forma muy poco convencional. Ahí es donde intervienen las cigalas. Y para todo esto, pues que le hemos pedido ayuda a tu padre, con el que vamos a compartir una buena charla a flote. Sigo sin entender nada. Pues tendrás que ver el vídeo. ¿Puedo seguir de mi manera habitual o tienes alguna alegación más que...? Procede, procede, procede. Vale. Hoy nos vamos a ahorrar más de 1000 euros en una batería de litio para nuestro barco. Hoy vamos a ver una de las opciones más económicas de baterías del IFEPO4 del mercado y la pondremos a prueba. Y otros 29 euros en cigalas que nos ahorramos también, porque esas las pagó tu padre, que todo cuenta. Saludos navegantes y bienvenidos a un nuevo episodio de The Low Course Sailor. En el episodio de hoy cerramos el tema de la energía a bordo. Ya hablamos de las baterías de litio en el episodio 60, cuando introdujimos sus conceptos, su forma de instalación, y tiramos la casa por la ventana y nos fuimos al tope de gama de baterías y accesorios. Un tanto impropio de nosotros. Hoy nos vamos al otro extremo, al litio chino, y vamos a probar e instalar una batería del IFEPO4 de la marca Sunfou, súper económica, para ver las diferencias con nuestra Lyon Tron, tope de gama, con la que, a decir de verdad, es que estamos muy contentos. ¿Litio chino? O sea, ¿el litio chino de minas de China, de China, China? ¿O viene el litio de otro lado y lo arman los chinos nada más? Pues ni idea. Pero vamos a ver, si el litio es chino, te digo yo que el litio es chino, tanto el de la batería del litio china como el de la batería del litio no es china. O sea, que el litio es litio, ese es del mismo sitio. Yo que sé, ¿de dónde es? ¿Dónde están las minas de litio? Buscan en Google. Minas de litio. Hoy estamos hablando de gastarnos menos de 500 euros por una batería del IFEPO4 de 200 amperios hora. La verdad es que es sorprendente. Veremos a ver si cumple sus expectativas, eso ya será otra cuestión. Para completar esto, pues vamos a tener que modificar nuestra instalación eléctrica y, puestos a no gastar más dinero, veremos cómo podemos adaptar nuestro cargador de baterías de tierra para que permita cargar tanto baterías del IFEPO4 como de ácido simultáneamente, construyéndonos un pequeño adaptador B2B por menos de 12 euros con un regulador solar de los baratos. Pero no acaba ahí la cosa. Todo esto lo vamos a poner a prueba, llevándolo a sus límites para asegurarnos que tanto la batería como la instalación son seguras, haciendo una prueba muy poco convencional y entretenida en la que participará la joya oculta del canal, una de nuestras grandes estrellas, el padre de Carlos. Eh, lo habíais pedido, lo habíais pedido todos, pues ahí lo tenéis. Luego, no vale devolverlo. Ahora, cuando salga diciendo... Ah, pues vosotros lo queríais. El litio está por los suelos y no me refiero tirado por ahí. Bueno, en las minas de litio me imagino que el litio esté por los suelos, literalmente. Pero es que el precio de las baterías del IFEPO4 ha bajado muchísimo y ahora hay algunas oportunidades muy buenas de baterías a muy bajo precio. Me atrevería a decir que incluso por debajo del precio de las tradicionales baterías AGM. Pero, con todas las ventajas de la tecnología LIFEEPO4. Así que voy a aprovechar y jubilar la batería que uso exclusivamente para el inversor de 220. Voy a quitar mi batería AGM de 200 amperios hora y la voy a sustituir por una Sunfo de la misma capacidad en LIFEEPO4. ¿Y qué me voy a ahorrar? Pues en dinero poco. A la hora de la verdad, la batería de Sunfo sigue siendo más cara que la Ultracel AGM que ya tenía. Concretamente, la Ultracel cuesta 331 euros y la Sunfo 489. Pero eso, para lo que costaban las baterías del IFEPO4, es poquísimo. Mi Liontron de 150 amperios hora costó más de 1300 euros hace cosa de un año. Pero ya os contamos en nuestro episodio 60 que la tecnología LIFEEPO4 tiene muchas ventajas en capacidad real, ciclos de descarga profunda, velocidad de carga, tamaño y sobre todo peso. Porque por lo pronto me voy a quitar casi 40 kilos de encima, 24 kilos que pesa frente a los 61 de la GM y ya os digo que eso se nota y mucho. 40 kilos, te vas a quedar fino, fino. Va a estar tu mujer encantada. Ahí está, este chiste ya lo hicimos. Ya, pero siempre vale. Puesto a buscar una batería asequible del IFEPO4 y que además nos pareciera fiable, nos decidimos por la marca Sunfo. Son chinos, pero mandan las baterías desde Alemania. Tienen baterías de 100 amperios hora por 240 euros o la de 200 amperios hora que vamos a instalar nosotros por unos 489 euros. Os dejamos en la descripción del vídeo y en el post de la web enlaces de compra tanto de Amazon como de su web oficial. De hecho, en su web oficial, si usáis nuestros links y el código de descuento LOW COST SAILOR, os harán un 5% de descuento adicional sobre el precio de la batería. A nosotros la batería nos llegó muy rápido, unos 4 días y enseguida nos decidimos a instalarla. Sus características principales, 12,5 voltios de tensión nominal, perfecta para reemplazar cualquier batería tradicional de 12 voltios. 200 amperios hora de capacidad, pero reales, es decir, que soporta descargas hasta prácticamente el 100% sin dañarla ni mermar su vida útil. Ya dijimos que esto es una de las ventajas del IFEPO4, echarle 3.000 a 5.000 ciclos de vida. 100 amperios de descarga máxima continua. Esto suele ser el mayor limitante de las baterías del IFEPO4 frente a las de ácido, que tienen un límite de potencia más bajo, aunque 100 amperios de descarga continua nos permite alimentar de manera continua cualquier cosa de 1.200 vatios de potencia y que además permite picos de 200 amperios. Esta parte la pondremos a prueba. Los 24 kilos de peso y, un último detalle que me ha sorprendido, la capacidad de poner varias en paralelo y serie para formar bancos de baterías más potentes. El fabricante indica que puedes llegar a unir hasta 16 baterías. Vamos, que te puedes juntar con 40 kilovatios de energía almacenados en tu barco. Visto esto, nos decidimos a instalar. Se agradecen los 24 kilos de peso porque esto me permitió llevarla yo solo hasta el interior del barco. Otro cantar fue deshacerme de los 60 kilos de la batería de AGM. Tuve que ingeniármelas con poleas y la botavara para poder sacarla hasta la cubierta con cierta seguridad y tuve que recurrir a la ayuda de Felipe para sacarla del barco y llevarla hasta el coche. Al final, deshacerse de una batería de estas es casi como deshacerse de un muerto de 65 kilos. Y no la puedes trocear. No. Bueno, nada más que la mía funciona y puede que la encuentre más usos y que si no, la puedes llevar a una chatarrería que se pagan y se pagan muy bien. Se pagan por kilos, así que imaginaos. Las baterías hay que sujetarlas bien. No dejan de ser 25 kilos que no quieres que vayan bailando por ahí. También tuve que cambiar un poco el esquema de mi instalación. Básicamente, ahora paso a tener dos baterías de litio y una de plomo. Así que la nueva de litio la voy a desconectar del alternador, puesto que tendría que tener un segundo cargador B2B para esta. Y ya le cuesta a mi alternador tirar de los 30 amperios de carga de una como para ponerle más. Así que de momento, esta segunda no se cargará con el motor en marcha. Ya tengo para eso los nuevos paneles solares y el aerogenerador, que puedo redireccionarlos todos para cargar esta batería. La batería de servicios y la del motor se seguirán cargando con el alternador gracias al B2B de Viltro. Todos los cargadores solares ahora pasan a estar en modo Leaf Epo 4, pues todas las baterías que voy a cargar con ellos lo son. Y puedo escoger cuál de las baterías cargar con unos selectores. En cuanto al cargador de tierra de tres salidas, pues solo puedo escoger un tipo de baterías para las tres salidas. Así que les pondré en Leaf Epo 4 para asegurarme que salgo con las pilas cargadas a navegar. Y tendré que desconectar la del motor o comprar un módulo especial de Sterling para adaptarlo. O tal vez no. Porque a la hora de la verdad, para cargar una batería de plomo pequeñita como la de Arranque, con sus necesidades de carga, podemos hacer un pequeño truco poco convencional. A la tercera salida del cargador voy a conectar un pequeño cargador solar PWM de los baratos. Es muy importante que sea PWM y que sea de los baratos, porque estos no hacen gran cosa, pero justo lo que necesitan. Con la salida del cargador de tierra vamos a alimentar la entrada de paneles solares de este regulador. El funcionamiento de estos reguladores es muy sencillo y a partir de lo que le metamos, la tarea del pequeño cargador solar será bajar ligeramente la tensión del cargador de tierra y adaptarla a los ciclos de carga de las baterías de plomo. Esto funciona y os va a mantener la batería de arranque cargada a sus niveles adecuados cuando estéis en tierra. Pero ya os digo que es un método poco convencional y no nos hacemos responsables de lo que pueda suceder. De hecho, en vuestro cargador solar puede que veáis una advertencia muy gorda que pone que no lo hagáis. La forma más convencional sería el Chemistry Module de Sterling, en mi caso, o un cargador separado pequeño para la de arranque o un B2B para cargarla desde la de servicio, otro de estos de Victron. En cualquier caso, yo os digo que el truco del cargador solar funciona y funciona muy bien. Con la instalación ya finalizada, unas primeras pruebas y el uso de la cámara térmica de mi móvil con la instalación lleguebada a sus límites siempre ayuda a comprobar que todo está bien y que no hay ningún punto débil en la instalación. No sé cómo sobrevive la gente que no tiene cámara térmica en el móvil, que alguien me lo explique. Aunque ahora toca hacer las pruebas de verdad y ver qué tan reales son esos 200 amperios hora y cómo funciona todo. Para las pruebas vamos a someter a la batería a una descarga controlada en el límite máximo de descarga mediante una carga ficticia. Un instrumento laboratorio que me puedo traer del trabajo, comprobando temperaturas de todo el sistema, llevándolo al 80% de su carga... Espera, 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 espera. Eso parece un poco... rollete. ¿Por qué no probamos la descarga de la batería con una cosa de verdad? Traemos aquí una plancha, la enchufamos, cocinamos algo, nos comemos algo... Además, tenemos que llamar a mi padre, que hay que compensarle por la bocina, que todavía no funciona. Tienes razón. Llámale y lo preparamos algo de comer. Voy a ver si compro unos saladitos y unas chuletas de sajonia, un poco de pan de molde para tostar... Y le invitamos a comer a flote mientras probamos la instalación. Le va a encantar. Ya verás. Qué co... filetes de sajonia me cago en 10. Que sois pobres hasta... Que gastéis poco dinero en el mierda este de barco, vale. Pero en comer... Venga, anda, venga. Ya llevaré yo lo que quiera. Mira, mira. Mira. Ni filetes de sajonia ni co... Mira, eso sí. Eso vale por lo menos para estrenar. Bueno, para la prueba. Con la batería cargada a tope vamos a desconectar cualquier fuente de carga de la batería y poner el medidor de baterías que tenemos conectada a ella a cero para ver cuántos amperios somos capaces de sacar. Por el camino vigilaremos el ritmo de descarga y que todo funcione bien. Así que... Vamos a ello. ¿Y esto cómo va? ¿Esto no va a echar abajo la batería tuya o qué? Pues habrá que verlo. No sé cuánto gasta esta. Vamos a probarlo. Y ahora estamos consumiendo... ¡Oh, de 3.000 vatios! Lo voy a echar abajo. Igual lo tienes que poner más suave. No, esto es demasiado potente, Paqui. Vamos a tener que acudir al plan B. Pues ha traído una buena. A ver, ¿te crees que va a haber traído mi padre aquí una plancha de mierda? La batería está diseñada para proporcionar 1.200 vatios en continua, hasta 2.400 vatios puntualmente. Lo normal es que pongamos algo pues un poco menos tocho. Y si no, habrá que cocerla. Yo cuando te he llamado, podía haber comprado pan, podía haber... Y yo cuando me he llamado... Yo había delegado, lo delegué en él pensando... Cuando me ha llamado a mí, me hubiera dicho, oye, trae pan, pues traigo pan. Pero a ver, que esto además, esto es la cosa de la improvisación. Joder con las improvisaciones, ¿pasar hambre? Pasar hambre es improvisar demasiado. Tú no improvisas tanto y danos de comer en condiciones. Y esto cómo se hace, ¿hacemos algo o simplemente el aceite y la sal? Nada más. ¿Y la sal se echamos encima mientras se está haciendo? No, una vez que esté ya un poco hecha, se echa encima. Oye, que tu padre a ti te enseña a comer como Dios manda, ¿eh? Mira, 3 por viaje caben, incluso te diría que 4. A ver, abrace eso, a ver. Bueno, eso parece que se está haciendo, ¿no? Pues diríamos que hemos gastado 11 amperios hora. ¿Y cuántos tenemos para gastar? 200 en teoría. Anda, pues, ¿qué dices? Hemos gastado 135 vatios, que coincide con 11 amperios hora. O sea, hemos gastado 11 para hacer estas cigalas, ¿no? Y ponemos 200. 200. O sea, ¿podemos hacer...? No hemos traído, no tenemos cigalas suficientes. Hay que decirle, oye, te has quedado corto de cigalas, ¿eh? ¡Joder! ¡Ahí va! No sé qué tal le habrán salido, pero buena pinta tiene. Para los buenos frescas eran. El buen género es difícil de romper, no te creas. Bueno, que ya le has liado a mi padre para venir aquí. ¿Cómo te gusta? ¿Cómo quieres ahí las visitas, eh? Las visitas. ¿Cómo sabes que cuando sale mi padre, sube ahí la audiencia? Carlos, yo creo que después de las cigalas conseguiremos que pite la bocina. Bueno, oye, no creo que tener cocina a bordo. No, no, no. Se va uno al puntal. Llamas a Fidel. Y le digo, Fidel, prepáranos unas cigalas, una buena paella y tal. Llegas allí con todo puesto. Te lo llevan al barco si quieres. La vez que uno está ya jubilado, joder, que la vida jubilada es muy dura. ¿Cuántos años llevas tú teniendo barco? El jubilado 17. ¿Jubilado 17? Y barco del 96, me parece. Del 96, el Trastolillo. ¿Y antes has tenido barco? Antes he tenido un bote de agropos, el día ya. ¿Un astillero? El astillero. ¿De remo? Remo y vela, vela latina. ¿Y pescabas con ese? Yo he pescado con todo. Pero pescar, eh. ¿El bote de remo? Un bote de madera. ¿Lo tenías cuando estabas trabajando? No. ¿Antes? Desde antes, de mucho antes. Lo digo porque trabajar fabricando hélices de barcos y tener un bote de remo. Amigo, nosotros hacíamos aquí hélices de hasta 10 toneladas. Aquí se han montado muchas, pero casi todo era exportación. Vamos a coger esta que está aquí al lado de una pequeña. No sé si te lo parece, pero está hasta mejor que los filetes de Sajonia esto, eh. No joder, ¿sí? ¿Qué no? Mira, mira, David. Jante comiendo. Bueno, pues ya ha salido una pieza. Hemos mejorado, eh. El último vídeo que recuerdo yo que hicimos de comer, que estábamos tú y yo ahí abajo. Yo creo que hemos mejorado, eh. Podemos compararlo, podemos compararlo. Hemos mejorado. Los chinos igual saben de litio, pero salen buenas las cigalas, eh. Con la de cobro del carpeño puede servir esto. No vas a poder poner la plancha, igual que aquí, pero sí le puedes poner una placa de inducción y una sartén de esas grandes y ahí cocinar. Y luego le quiero preguntar a mi padre, ya que estamos aquí. ¿De dónde sacaste tú la vocación de YouTube, de los vídeos y otras cosas? Eh, eh, perdona, perdona. Yo tengo en YouTube vídeos antes que vosotros, eh. ¿Ah, sí? Un vídeo de Vega de Líbana y de los alrededores. El boomer este, ahí lo tienes. Un vídeo de YouTube antes que tú y yo. Mucho antes que tú. Y mejores serían. Bueno, eso está por descontado. Vamos a poner el vídeo de tu padre. Yo creo que nos podemos despedir. Bueno, las cigalas no han dado para apenas robarle 40 amperios hora a la batería. Aún nos queda mucho por probar, así que siguiendo este ritmo de descarga de 80 amperios hora, más o menos unos 1000 vatios, vamos a terminar de descargarla con el calefactor. Ya hemos extraído 150 amperios hora de la batería, un 75% de su capacidad y la tensión parece indicar que queda un batería para rato. Pero recordar que la tensión significativa es la tensión cuando no tiene nada consumiendo y que esto se puede cotejar con tablas de carga, por ejemplo, o cosas así. La hemos estado descargando casi al límite durante más de 3 horas seguidas y la batería se ha acalentado un poco, del orden de 50 grados. Pero todo muy controlado y dentro de los límites razonables para haberla sometido a este tipo de descarga. Todo parece haber ido muy bien. Ahora la cargaremos a 40 amperios hora, que es lo que da mi cargador y además es la velocidad de carga recomendada por el fabricante. Y a ese ritmo la verdad es que no se calienta lo más mínimo. Yo creo que las pruebas han sido un éxito y encima hemos comido cigalas. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Pues más cigalas. Sí, y unas velas para el barco. Necesitamos un patrocinador de velas para el barco, que hacen falta unas velas. Bueno, pues estoy muy contento con mis baterías del IFEPO 4. La verdad, las de Sanfou el precio es incomparable con las de... Viene un avión. Adiós. Bueno, con la de Leontron encantadísimo, pero la de Sanfou hace su servicio. No tiene Bluetooth, no tiene alguna de esas cosas. Se nota alguna pequeña diferencia. Por ejemplo, la de Sanfou tiene el límite de descarga siendo de 200 amperios hora en 100 amperios. Y sin embargo, la de Leontron puede descargarse a 150 amperios. Pequeñas diferencias de calidad, pero la de verdad, la de Sanfou hace su servicio. La de Sanfou es infinitamente más barata y es como un cambio que hace que las baterías del IFEPO 4 ya se conviertan en una alternativa real para los servicios en los barcos. Sigo pensando que no vale para arrancar un barco. No son baterías para el motor, son baterías para los servicios. Vamos, yo ya no compraría GM, me pasaría al IFEPO 4 seguro, en cualquiera de las soluciones. Vas a tener que hacer el chasquerillo de otra batería más, porque vamos, es una racha buena. El IFEPO 4, las baterías son una alternativa real. Ahora tienen un precio que se pueden considerar. Yo creo que es lo adecuado para poner en embarcaciones, autocaravanas y en todo este tipo de vehículos en los que buscas una autonomía con poco peso orientado a los servicios. Por lo demás, las cigarras buenísimas. Me lo pasé muy bien ahí de charleta con tu padre, la verdad. Muchas gracias por vuestra atención navegantes. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, por favor, darnos un like, suscribiros al canal. Tenéis la campanita para recibir notificaciones. Tenéis todos los enlaces a las baterías, el código de descuento y todo eso, tanto en la descripción del vídeo como en nuestra web www.thelowcosailors.com. Nos podéis seguir en nuestras redes sociales, tanto en Instagram, en TikTok, en Twitter o como se llame ahora. Todo eso es donde publicamos pequeños fragmentos de los vídeos, vídeos más actuales y noticias relacionadas. En cualquier caso, nos vemos en un par de semanas en un nuevo vídeo de The Low Cost Sailor. ¿Hasta ahora despegan todos los aviones en este aeropuerto? ¿Sabes la hora feliz de los despegues? ¿Cómo queman combustible? Que no hay que quemar combustible. Paneles solares, aerogeneradores, baterías. Otra batería más, otra batería más. Bueno, y ahora me voy que tengo que coger mi jet privado para irme a grabar una cosa en otro lado.